vale, llevo 50 minutos tío, madre de mi vida, 50 minutazos porque aquí hay supuestamente una batería, esto que es cuentan una leyenda que recorren un ascensor, le han quitado la batería yo creo que este juego recién edil, que más cuesta, tío, de verdad vamos para abajo, sí, venga vamos a ir para abajo y vamos a ver qué tal venga, vamos allá vámonos, átomos, venga vámonos de la huilla te imaginas que ahora me deja pasar por ahí y pone, hay un lector pero claro, hay que llegar a ese lector ¿cómo coño llego yo ahí? ¿cómo puñetas llego yo ahí, tío? ¿dónde están esas escaleras? espera, 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 espera no puede ser no puede ser que sea ahí vale, es por ahí, por ahí vale creo que lo hemos divisado creo que acabo de caer ¿por dónde se va? ojo ojo piojo ojo piojete vale, si en teoría es ahí sería todo un puntazo planta 1 tendrías que ir a la zona donde está cuando nos disparó Axford con el con el sniper importante importante en teoría tiene que ser ahí ya, si no es ahí pegarme un tiro por favor vale vale uff, dios mío de mi vida me ha pegado un tiro bueno, eh es aquí y de aquí 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 están los perros hay que tener mucho cuidado con los perrillos hola, buenas tardes bajamos a escalera ahora para que me diga usa ya ya está está pues yo no lo he entendido vale vale sí vale sí y no necesitas más ¿De verdad? ¿Ya está? ¿No me jodas? Que solamente era eso ¡Oh Dios mío de mi vida! ¿En serio, tío? Vale, pues nada Una parte mera Y aún debemos usar la llave esa, pero No, 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 no No, 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 no Compramos De un dip Ay, Omar Vale Me tiene que leer la puta guía, tío Vale Sí, es que en verdad hemos hecho tela de cosas, ¿eh? Pero Vale Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Bye. Estoy perdido. Perdido. Perdido estoy yo. Aquí hay algo interesante. Hay que ver si soy retrasamental. No. 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 Vale. 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 No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a ir a la zona del principio. A ver qué carajo hay allí. Hay algo que se me escapa de la zona militar. Seguro. Segurísimo. Y estos bichos de los cojones. Esto es la polla de vosotros ya. Esa zona de ahí la hemos explorado al máximo. Ya no hay nada más ahí. Segurísimo. Y luego... Esto de parte tiene que quedar algo, tío. No puede ser... Es que tiene que haber algo seguro, vamos. Las doce y media. Doce y media y no he hecho nada. Ni no he hecho auténticamente nada. Soy la polla. Una vez, ¿dónde estoy? Vale. Por aquí... Creo que aquí no me aparezca a nadie. Esto es para coger todo lo que había aquí en los contenedores. Esto va muy rápido, compañero. Esto es todo lo que tengo yo aquí, ¿no? Próximamente. Ahí está. Se me da la mensaje, lío. Aquí tiene que haber... ¿Qué tiene que haber aquí en el depósito este? Por favor, depósite los objetos metálicos que tienes en la caja de seguridad. ¿Qué hay algo? Joder, qué se hay algo. Coño, qué se hay algo. Había cosas aquí. Vale. Bien. Todo correcto. Voy a dejarla aquí. Voy a dejarla aquí. Es raro que en este juego no te den una escopeta, tío. Muy raro. Que te den un lanzaranada y no una escopeta, ¿eh? La escopeta es... Fundamentalísimo. Vamos a entrar por el otro lado para que me den a ver qué coño hay ahí. En ese almacén. Vale. Vale. Aquí ni nada, ¿no? El tintor vacío El tintor vacío No hay nada aquí Vale Hay algo Hay algo Que se me escapa Y no capto Lo que carajo se me escapa Os lo digo Hay algo que se me escapa Y no sé qué puñeta es No pillo lo que es, tío De verdad No lo pillo No pillo lo que se me escapa No pillo lo que se me escapa Ya te digo Que no tengo ni puta idea De lo que me está pasando No pillo lo que se me escapa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Me cago en la puta, vale. Gracias. 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 Llave de oro. Llave de oro. Aquí tengo que ir ahora al palacio, macho. ¿Esto qué es? Es una placa combinativa, hay algo escrito en ella, dedicado a la terminación de la instalación de entrenamiento. 8 de diciembre de Alfred Axford. Pero hay un diorama. Parece que está inspirado en esta instalación. Hay un hueco para encajar algo. ¿Un hueco? No tengo nada, ¿no? No. Vale, ese hueco hará que me abra eso de munición, supongo. Es una cerradura normal. La cerradura normal, usar la ganzúa, sí. Pues mira, a lo tope. La cerradura ha sido abierta, ¿qué hay aquí? Oh. Thank you, bro. Maravilloso. Vale. Ok, venga, pues vámonos de aquí. La muerte que ya es tío. Hostia, tío, me ha dado suerte, tío normal. Tío normal. Me ha dado suerte. Tío normal. Tío normal, me ha dado suerte. Ahí pones el tío normal. Tanque de juguetes más tarde con Chris, creo. Vale, vale. No me espoblíes más cosas, porfa. No me espoblíes más cosillas porque si no, no voy a enterar. Cuando yo me vea así en apurado, yo te pregunto, ¿vale? Porfa. Ay, Dios mío. Claro, ese es el tanque que sale aquí afuera, ¿no? Tiene su lógica. Tiene su lógica. Tiene su lógica. Por cierto, tío, normal. ¿De dónde eres? ¿De dónde nos estás viendo? Claro, este tanque es a lo que se refiere a ese sitio. Vale. Ay, venga. Vamos allá. Esta llave de oro hay que ir ahora al palacio de Galicia. ¿Hace fresquito allí o qué? O qué, aquí no hace tanta calor hoy dentro que cabe. Hace 35 parados en Sevilla. Vale. 35 parados. Oh. ¡Ah! ¡Ah! Tío, no mando a ninguno. Qué raro. Vale. Bien. Venga, vamos al palacio. Soltamos. Abrimos la llave esa de doble que tenemos. Que hay que ir para allá. Tío, la mierda del cuadro, tío. Es que me cago en todo lo que se menea. Qué de vueltas, macho. Menos mal que estoy grabando el directo y ya ha quedado en su bio. Lo recortaré, obviamente, porque es que verse un minuto y pico dando vueltas por aquí, de verdad. Lo veo una gilipollez. Bueno, 50, 50, 20 grados, pero bastante es para ser Galicia, sí. Estaríais muertos de calor, ¿no? Venga, vamos para allá. Ahí tenemos una planta de arroja todavía. Está cerrado, o sea, ya ve. Está abierto, está cerrado. Bueno, no vuelvo a la necesidad de desechar. Sí. Venga, entramos. ¿Qué hay aquí? Sorpréndeme, por favor. Vale. Tiene pinta esto de puzzle. ¿Esto qué es? Mensaje al nuevo cabeza de familia. Tip Alfred. La abuela por su sucesión como cabeza femenina de Axloss Huxford. Para la presente le regalo un jarrón de loza, siguiendo la tradición de los Huxford. Como debes saber, esta tradición comenzó cuando un mayordomo le entregó una taza de té de oro conmemorativa a Verónica. Como fundadora de la familia Axloss, su inteligencia y belleza son legendarias. Stanley y su hijo Thomas, segundo y tercer cabeza de familia, respetivamente también recibieron tazas de té similares. Esperaban alcanzar la gloria que Verónica ya había alcanzado antes que ellos. La posición de cabeza de familia pasó entonces a Sir Thomas, a su hermano gemelo Sir Arthur. Pasó después a Sir Edward, su abuelo. Esa fue la época dorada de la familia Axloss. Gracias a los logros de Sir Edward, se fundó la gran empresa química Umbrella Inc. No obstante, cuando Sir Edward falleció y su padre Sir Alexander le sucedió en esta posición, la gloriosa familia Axloss comenzó su decadencia gradualmente. Espero que la familia Axloss recupera la gloria bajo su guía. De la misma manera que Staggeron seguiría brillando eternamente. Scott Harmon, mayordomo, familia Axloss. Vale. Muy bien. Aquí que hay. Una mujer sostiene un juego de té. Hay un botón de abajo. Pulsar el botón. Vale. Estos son puzzles. En la foto de un hombre también aparece un candelabro blanco. Hay un botón de abajo. No. Hombre, hombre, hombre. ¿Son todos hombres, tío? Sí. Vamos a pulsar aquí. Una mujer bella. Pulsamos. Esto obviamente tiene que tener alguna correlación, ¿no? En teoría. Un candelabro blanco. Hay algo escrito en la base. En memoria de los sucesores de Alexander Axford. Está totalmente destruido. El mismo niño, es el mismo niño del proyector. Hay un mensaje escrito en la foto. Sigue el legado de los Axford. Revela al verdadero maestro. Hay un botón de abajo. Pulsar. Oh. Vale. Regaltecemos. Sí, tiene que tener relación. Vale. Ha dicho que la primera ha sido una mujer. La única mujer que hay aquí es esta. Vale. Vamos a echar un vistazo a los archivos. A ver. Archivos. Aquí hay aquí. Manual de juego. No. Este no. Aquí. Mensaje. Me molesta. Mensaje. Vale. Este es. No. Pues este tampoco es. El mensaje. Vale. A ver. Sí. Esto está bien. Como no debes saber. Esta decisión comenzó. Vale. Vale. Este es de oro. Conmemorativa a Verónica. Como fundadora de la familia de Axford. Su inteligencia y su país son legendarias. Vale. Hasta ahí. Bien. Stanley y su hijo. Tomás. Segundo y tercer cabeza de familia. Respectivamente también. Reficiencias de té similares. Ah. Vale. Esto es el. El hijo. El nota que está con los niños. Supongo. Vale. Vamos a ponerlo. Vamos a apuntarlo por aquí. Un momentito. Vale. Lavero. Los niños. Pensaba antes que ellos. La posición de cabeza de familia pasó entonces a Sir Tomás. A su hermano gemelo Sir Arthur. Pasó después a Sir Edeguart. Su abuelo. Esa fue la época dorada. Vale. Ahora gemelos. O sea. Tengo que buscar. Supongo que dos iguales. Y después un abuelo. Y se... Vale. Vamos a echarle un desafío. Vale. Primero es. Este. Está con los dos gemelos pelirrojos. Hay un juego de té. Sí. Pulsamos. Ahora. Este que es una foto de un hombre pelirrojo. No. A ver si nos pulsamos. Este es de un hombre. También me parece un canelabro blanco. No. A ver. Este que es. Es el retrato de un hombre. También me parece un plato de porcelana. Hay un botón. Vale. Y este. Un hombre pelirrojo. Vale. O sea. Dos platos. Supongo que será este. Espérate. Ha dicho sucesor. ¿No? Es que si ha dicho sucesor. Tenemos que echarle archivo. Claro. Tendríamos que decir que. Vale. Dice. Estable y su hijo Tomás. Segundo y tercer cabeza de familia. Respectivamente. También les miraron tasas similares. Pero va a alcanzar la gloria. Que Verónica ya había alcanzado antes que ellos. Vale. O sea. Dice que es primero. La caposición de cabeza de familia. Pasó entonces a Sir Tomás. A su hermano gemelo Sir Arthur. Pasó después a Sir Edward. Su abuelo. Pasó después. Esa fue la época dorada de la familia Axford. Hostia. Ahí me he liado un poco la verdad. Bueno. Vamos a echarle cuenta a. Usted que tiene un plato de porcelana. Vamos a echar un momentillo de cuenta. A ver si por casualidad. Vale. ¿Esto qué es? No. No. Creo que no ha hecho nada. Vale. De Alexander. Vale. El candelabro es Alexander. Candelabro. Alexander. Vale. Vamos a darle un momentito aquí. Así. Que se reinicie todos. Vale. Está propadeando. Esto recalce todos los botones de activación. Pulsamos. Sí. Vale. Primero y segundo bien. Vale. Ok. Eso sí. Eso es fácil. Porque es la mujer. Obviamente. Vamos a darle a que sí. Después son los niños. Sí. Sí. Vale. Un hombre de media edad. Que está con dos gemelos pelirrojos. Hay un juego de té sobre la mesa. Vale. Vale. Ha dicho que son pelirrojos. De un hombre pelirrojo. Este es uno. Y el otro pelirrojo tiene que ser... ¿Este quién es? Vale. Este es Alexander. Vale. Este creo que es... Puede ser el último en teoría. Quiero ver al otro pelirrojo. Este no es pelirrojo. Este es de un hombre mayor. ¿Y este qué es? Vale. Un hombre pelirrojo sostiene un juego de té. Vale. Puede ser este. Vamos a darle a que sí. A este. Luego vamos a darle a este. Sí. Ahora le damos a este. Y Alexander va a ser el último. Porque dijo que después de los niños era el abuelo. En teoría. O yo me he entrenado mal. Un carajo a mí. No es así. Mierda. O puede ser primero el abuelo y después los niños. Hombre. Tiene más sentido el abuelo primero y los niños después. ¡Oh no! ¡Hostia! Que lo he hecho bien. ¡Oh my god! ¡Oh my god! Que lo he hecho bien. ¡Ostras! Jarrón de barro. Mira. Maravilloso. ¡Hostia tío! Que lo he hecho bien. Comprobar. ¿Qué hay aquí? Jarrón de barro. ¡Amigo! Escarabajo. Bueno. ¡Hormiga reina! Especiales. Pero sí. Es un lío. ¡Hostia! Pues debe ser al revés. Debe ser primero el abuelo. Y después deben ser los niños. Pero bueno. Aquí cada uno que lo haga como quiera. Venga. Pues listo. Nos vamos de aquí. Vale. Pues tenemos que ir hacia el castillo. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos al castillo. Ponemos la hormiga roja. Ponemos la hormiga azul. Y bueno. A ver que nos encontramos allí. Obviamente. Obviamente a ver que nos encontramos allí. La cuestión de todas es que como han tenido en el directo tan largo que hemos hecho, que llevo jugando, hemos ido al castillo, sé que no nos podemos encontrar. Así que no me de zombies. Los tíos estos de los brazos largos que siempre los escapó, los huyo de ellos porque lo veo una ginepolle enfrentarme a ellos, la verdad. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a coger la hormiga azul. ¿Aquí tengo una cinta libre? Guardamos. Después de una hora y 40 guardamos por primera vez. Obviamente este directo ya te digo, lo vamos a editar totalmente para que no sea tan largo porque es que no merece la pena subirlo a YouTube. He hecho muchísimas cosas, muchísimas vueltas y negativo. A partir de la hora es cuando ya he empezado a hacer cosas. Vale. ¿Qué nos llevamos, tío? Ese... Bueno, de nada, con fuego creo que morían. No me hagas caso, pero creo que era así. Ya, pero no suelo a... No suelo usarlo, la verdad. Es que no sé si llame gasbow, llamas y ácido. Voy a ir así. Bueno, me voy a llevar por si acaso el gasbow. No, el gasbow no, este. No sé qué me puedo encontrar. ¿Y el maletín? El maletín tiene... ¿Cómo se llama? Tiene munición de ballesta. Liga abierta. Pero es que tiene munición de ballesta. Lo abrí y me mataron y ya sabía lo que tenía. O flechas explosivas o algo de eso. Sí, sí. No me... No me llama mucha atención. Vale, pues el puzzle es esto. Hecho, chavales. Bienvenido. A la segunda, eh, ojo. Máquina total. ¡Oh! Cuidado. ¡Ah! No me golpees. ¡Uy! Ha faltado nada, eh. Pero me golpeas el cabrón. Vale. Las flechas son muy malas, eh. No sé si las flechas explosivas son mejores. Supongo que sí. Supongo e imagino que sí. Pero no me gustan... ¡Hostias! No les doy, tío. No les doy, tío. Voy a esperar a que se acerquen más. Oye, ¿cómo aguanta, no? No, bien, ¿no? Son buenas flechas esas para los tíos estés, esas petan duras y demás que al ser de valletas son rápidas. Yo las he usado solo para existencia importante. Bueno, si me encuentro algún boss y tal, le meto duro, ¿sabes? Le meté duro contra el muro con las flechas. Vale. Venga, pues vamos allá. No me esperaba yo que aquí me van a salir 25 zombies, tío. No me esperaba yo que aquí me van a aparecer muchos zombies que ya lo sé yo porque no he entrado aquí antes. Ah, sin que no me van a aparecer 400 zombies, si no me equivoco, efectivamente. Muerto. Bien. Aquí me va a aparecer otro. Aquí me va a aparecer otro. ¿Muerto? Sí. ¿Cómo se nota el apartado gráfico? De verdad. ¡No! 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 ¡Vale! ¿La habitación de abajo la miraste? ¿La habitación de abajo? ¿Aquí hay una habitación? ¿No? Pues... Creo que no. Aquí no he visto ninguna habitación, creo yo, ¿eh? Hostia, pues hay una habitación y no me da ni cuenta. Ahora le echaré un mitaje, entonces... No sabía que había una habitación aquí. Vale. Y yo te lo creo. Agregamos. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Que para allá, hijo de puta! Coraje me dan los putos son mis cabrones. Agregamos. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Vaya! Entramos aquí. ¡Si! Abraja entrando a la izquierda. Vale, pues... ¡Ah! Pues creo que sí que entré. Ahora me deja con la duda... Pues creo que sí que entré, ¿eh? Ahí. Tengo que echarle un mitajillo. Vale. ¿Que hay aquí? amigo hay una placa de caja música con la placa siempre claro supongo que habrá que poner en la otra vale sí sí creo que si entre no estoy seguro tío normal pero creo que sí ahora le echaremos con tu muerto tío como aparecen aquí la gente estas pistolas se comen las balas que flipas esto es que tengo que matarlos tío si no me dejas vale perfecto vale bueno vamos a poner aquí creo que aquí como lo he visto antes en el tiempo que llevo he venido aquí he abierto esto y aquí no había nada así que supongo que habrá que poner el platillo este y ahora ahí está perfecto creo que puedes poner la manual así no te ponemos todavía subir las escaleras sí subamos escaleras pues vamos a ver qué hay aquí o cuando se pone el corazón a palpitar malo malo malísimo malo y 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 libero la plata, la cogemos tiene pinta de como una escena de un cuento de hada parece que no hay nada en ello vale pues esto que es una hormiga, parece que la cerebral es la parte de la boca una libélula la han diseñado de forma que se pueda quitar las alas quitar las alas, si hombre claro me han quitado las alas, alas a libélula se podrá usar ahí correcto maravilloso vale, un pequeño puzzle fácil por parte de los chicos de casco vale pues nada, subid por aquí subid las escaleras vale me gusta más así como está la verdad vale esto que es vale, esto son fotografías recorte de periódico vale, una niña superdotada de 10 años se graduó la primera de su clase en una prestigiosa universidad la multidisciplina Umbrella Chemical Inc. le ofreció el puesto de investigadora jefe vale oh, balance thank you bro no me des muchas, eh, me te voy a atracantar vale vale pues una vieja máquina vamos a cogerla obviamente vale vale cogemos cinta guardamos vale, vamos a guardar ya ya que hemos hecho bastantes cosillas aquí si me viene algún boss o algo que estoy viendo que me tiene que venir ya mismo no tampoco me las quiero jugar, ¿sabes? sin que vale esto que es diferente teoría no hay nada útil ahí arriba hay un libro vale, sin que empujemos pues vale vale, ¿qué? ¿qué es esto? me volan donde alfred alexia mi hermana es superdotada y posee una belleza sin igual, lo es todo para mí por ella, eh, por ella superaría cualquier obstáculo y arriesgaría de mi vida por ella debo reavivar el nombre de los Ashford que cayó en desgracia con mi padre alexander devolveramos la gloria a nuestro nombre, después de construir un palacio solo para aristocratas no puedo dejar que la plebe mire a mi querida alexia a quien le he dedicado mi vida reina el mundo como una sobrenana y yo soy su humilde vasallo ese es mi sueño y que bonito será esos logros serán la prueba de mi amor por alexia es la razón de mi existencia todos los demás son insignificantes y pronto se portarán ante alexia y entre mi entregado a mi entregado a mi hermana alexia alfred adford madre mía te estaba amonado, eh, con la hermana, eh joder vale ay mira prueba de aire prueba de aire vale y ahora interesante ahora la cuestión esos emblemas donde carajo dan esos donde dan tío habrá que echar un vistacillo bajamos por aquí ya tiene las tres si ya tengo las tres si ya tengo las tres la 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 las las Esto debe ser... ¡Aaah! ¡Pégale un tiro! ¡Muy bien maricón, no? ¿Qué? ¡No! ¡Aaah! Wait a second. What just happened? ¿Pogamadal? So there never was an Alexia after all. You mean, he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been activated. That freak! He's trying to blow us up along with the entire facility. Inmediatamente. Come on. We got to get to that airport. Right. Coño, pero espérate. Estaba asustinado con la hermana. Ya veo, ya veo. Pero... No lo entendí. ¡Aaah! Que se ha puesto la peluca, coño. Que el nota... El nota se había disfrazado de ella. ¿No? El nota se había disfrazado de ella, ¿no? Se ha puesto la... El tío se ha puesto la peluca. Y se ha vestido de ella, tío. Que bueno. Hijo de puta. Estaba asustinado con una puta cabra, el cabrón. ¡Hostia, que bueno! Porque Alexia murió en su tiempo, ¿no? Supongo que sí. ¡Hostia, que bueno, tío! Me han dicho que aquí hay una puerta, ¿no? Ah, pues... Ah, sí, aquí sí he entrado yo. Sí, sí. Ahí he entrado yo. Vale, vale. ¡Hijo de puta! Vale, 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 vale. ¡Qué! ¡Ups! ¡Uy! Fallaste, compa. Vale, 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 vale. Interesante. No, se me tiene que dar siempre el hijo de puta. ¡Ah! ¿Cómo estoy? En cuidado. No me la quiero jugar, ¿eh? No me la quiero jugar para nada. Vale, esto mueve en un golpe. Vaya vieja que me he pegado, chaval. ¡Hostia, que bueno, tío! El otro estaba obsesionado con su hermana y el tío mismo se llevaba... Y el tío se llevaba lo... Sebastián de ella, tío. ¡Ostras! ¡Guau! No estaba muy bien mentalmente ese hombre, ¿eh? ¿Qué te digo? Vale, vamos a guardar, obviamente. Me está diciendo que sigue ahí para allá. Supongo que habrá que llevarlo en tren en breve, como me está diciendo que normal. ¡Puertito, tío! Normal, ¿por qué te está gustando el directito, eh? Que esto lo está pasando bien. Que aparte de jugar es sin el mismo de otras cosas, ¿eh? Si quieres darle al botón de seguirme ahí, todo guapo. Vale, vamos a hacer aquí un guardado, ¿no? Chuchos los chulos. Vale, vamos a guardar. Vale, guardamos. Oye, pues yo lo que hice he matado, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga? Siempre nos intenta matar a ellos, si no, no lo matamos. Le pego tres tiros con las minibus y esas. Y ya toma por culo, ¿sabes? Pero bueno, no ha sido posible. Vale, eh... Thank you, thank you 5 por seguirme, tío, que grande. Bueno, lo llevamos a tope. Voy a llevarme la pistola, que me siento más seguro. A ver, aquí... Auto, manual. Tranquil, puedo ver, no es un tesoro para mí. Ja, ja, ja. Bien, bien. Pues el siguiente que voy a jugar va a ser el Resident Evil 5. Bueno, el siguiente, perdón, va a ser Dinocrisis 1. No sé si la ha jugado alguna vez, Dinocrisis 1. Yo lo voy a hacer hace tiempo ya y me lo quiero volver a pasar. Y el Dinocrisis 2 nunca lo jugué y me lo quiero pasar también en directo. El que saca la minibusis es para usarla, el que saca la minibusis es para usarla, el que saca la minibusis es para que la... Efectivamente, compañero. Exactamente. Claire. Claire. Es un pedazo de juego, tío. Te lo digo verdad, es un pedazo de juego. Mola un montón. No me acuerdo ya mucho de muchas cosas del juego, pero es un espectáculo, tío. Es un espectáculo. Tengo que ir a ese aeropuerto. Resident Evil siempre está tratando cosas, si os dais cuenta. Siempre, siempre, siempre. Resident Evil siempre está tratando cosas, si no termina con explosiones, no es Resident Evil. Steve, coño, espérame, ¿no? Tienes un poco de prisa, ¿no, Steve? Madre mía. Por Dios. Bien, tranquilo, termina, podemos juguarte bien Muchas gracias por estar bien Muchas, muchas gracias Muchas gracias, tío, normal, tío Thank you, bro, thank you Vale Descarga Vale, supongo que para dónde se ha ido, tío ¿Para este lado? No lo sé Vamos a echar un mitazo No termina, ¿puedo que jugaste aún? Ay, es largo de cojones el que residen en ellos, ¿no? Está allí Vale Me acabo de dar cuenta Oye, creo que está puesto... Ah, no, no está puesto todavía primero En tema de ganación de bits Pero vamos, casi, ¿eh? Porque el tercero está a 353 puntos de bits, vamos Pero muchas gracias, tío O sea, le he hecho un montón a esos bits, la verdad Thank you, bro Vale, aquí Hola Hola ¿Pueden todo? ¿Pulsar el interruptor? Sí Amigos, vale Pulsamos 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 No tengo más que 130 Así que como mucho me podría hacer cero No te preocupes, no hace falta que los dones, ¿eh? De verdad No hace falta que los dones, tío Si quieres donarse a otra persona, no tengo problema, de verdad Ya te digo Vale, pues... Sube las escaloncitos Vale Vale Vale, aquí hay otro lado para poner la planca Vale Dejadme eso a mí Estás aquí y haz preparaciones para el desplazamiento Vale Vale Esto me lo tengo que llevar urgentemente Que es la planca que está allí para dar electricidad Aquí voy a guardar, obviamente Vale, vamos a guardar por si me la tengo o lo que sea Porque ahí están los brazos largos Y sinceramente me los quiero guardar La verdad Para que no me engañas Estuve dando a gente que vi jugando Resident Evil Gente con nomás de 20 espectadores Si, oye Yo 20 espectadores no lo que tenía en la vida Gente, te lo digo En la puta vida, abo Vale Aquí ni nada más, ¿no? Ah, coño, un baúl Ostras, no me he dado ni cuenta Bueno, dejamos aquí el baúl El de este Oye Probamos la ballesta con las explosiones No, esta no Quiero probar la ballesta Ahí está Está cerrada Vale Dejala, entonces Lo dejo Bueno, dejamos ahí con él Toma por culo Vivimos al límite Vivimos al fucking límite Vivimos al fucking límite Me quiero pasar toda la saga de Resident Evil Ya hay muchos juegos que me han pasado, obviamente, que están subiendo a mi canal de YouTube. Vale. El próximo que serás será el... Me pone muy nervioso la miedo de la... Esperate, ¿dónde eres, tío? Ah, ¿de la esquí? A ver, la pata no está funcionando. Debiste empezar por el cero. Sí, 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 el cero está pasado. El dos, el tres, el cuatro también me lo ha pasado, ¿sabes? Todo eso me lo ha pasado ya. Está todo resubido en mi canal de YouTube, ¿sabes? Y luego me quiero... El cinco me lo ha pasado como cinco o seis veces, eh. El cinco me encantó. Lo que pasa es que los quiero traer al canal, ¿sabes? Que he tenido en el canal de YouTube. El último que me pase fue el cuatro. Ah, amigo. A ver qué hay aquí. Y... Me he jugado también al tres remaster, al boss remaster... ¿Qué hay? No hay nadie, ¿no? Este plato controla la presión de aceite del puente. Aquí se van a levantar ya el aeropuerto. Nada, ¿no? Aquí no hace nada, ¿no? Pero ya está. Listo. Y bueno, también me quiero pasar el primer símbolo y el dos. Que el dos nunca me lo pasé, nunca lo he jugado. Esta llave supongo que será la... No tengo que bajar la palanca. Vale. Esta llave es para abrir la de esto de abajo. La que pone K no sé qué, no sé cuánto. Ya, bajamos. Prepara a los J.P. Ojo, ¿un boss? ¿Un boss, tío? Se viene boss. Ah, un mini-boss. Ah, bueno. Si me están dando aquí cosas, tío. Vale, pues vamos a... No. Vamos a guardar. Para no perder todo lo que hemos hecho en un momentito. Vale. 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 El boss sí me va muy bien, creo yo, ¿no? No creo que me haga falta más cosas. Hostia, mira. Bueno. Más plantas, tío. Munición de pistola también. Munición de lanzanada también me están dando. Bien, por favor. Maravilloso. ¿Esto qué es? ¿Esto se puede abrir? No. Vale, funciona la sala. V Alexandre. ¡Vamos! 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 ''Vamos!" ¡Vamos! 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 ¿Qué coño? No se puede hacer el ascensor Ah, espera, espera, espera Ah Espérate, lo he hecho mal creo No, el instintal no lo tengo, porque no va tío Y está tomado por el culo Vale, eh, la una y media ya tío, ¿por qué coño? Oh 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 Vale, eeeeh... No sé... ¿Tengo que empujar esto para allá? Vale... Pauble... Vale... 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 El sistema de destrucción ha sido activado. Todos los personales evacuaron inmediatamente. 5 minutos hasta la detonación. 5 minutos tengo. No sale el gusano, ¿no? No permito que los tíos de escapar. Esto es lo que tienes que tratar de me oponer. Ahora sienta mi reventa. Y ya está. Esto ya. Uy, pues este es un po' grandecito, ¿eh? Pues el pavo de este es un po' grandecito, hijo de puta, ¿eh? Pues nada, vamos a pegarle flechazos, tío Sí, sí, me he dado cuenta, es el Titan, hijo de puta Eh, es por aquí, ¿no? Debo volver rápido a ver, ah, no, hostia, vale Hostia, me acaba de pegar, tú Por aquí, por aquí Vale, vale Y ese de donde ha salido Oh, Dios Madre mía Ah, está ahí Música épica, ¿eh? Música épica, ¿eh? Música épica, ¿me romás? Música épica, ¿eh? Música épica, ¿eh? Música épica, ¿eh? joder tío en serio pues nada te parecieron a las flechas ya lo entiendo todo, obviamente las flechas no me valen para nada vale, me ha matado de... vamos, me siento un poco engañado la verdad no sé si coge... vale, vamos a ir así te digo que me sentí engañado, eh no sé, en plan... hola pero bueno las flechas que... parece que las han... babón ya te digo que... le ha hecho cosquillas, ¿sabes? le han hecho putas cosquillas no sé venga, vamos para allá vamos a hacer ya esto también es verdad que me había tocado el gusano un golpe, eh me acabo de acordar ahora y eso es cierto que no... influye vale vale, son buenas las flechas pero es que es un boss tiene que darle bien duro vale, le vamos a dar bien duro se va a cargar hasta la detonación se va a cagar la perra aquí, lo que me... me resulta muy raro con este Resident Evil... lo que llevo viendo... no haya escopeta, tío no haya escopeta, tío me resulta muy raro, ¿sabes? me resulta muy raro, ¿sabes? esto es lo que tienes por intentar... vamos a pasar eso este de rodillas dale igual, ¿vale? ok, ok tan 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 si que tienes, pero más adelante ah, ¿sí? ostia, guay bueno, y me he traído mucho desde que no quise... escopeta digo, es raro oye, que esto sea un mini boss man a cojones, eh un... un... un Tailand pero bueno vale el lanzaranada de... de fuego hace mucho daño, eh el lanzaranada de fuego hace mucho mucho daño, eh no nos está seguir ahí, por favor ahi vale, seguir a vivo tiene pinta, eh 3 minutos, tengo que ir rapidísimo Corre Pudo que Que haya muerto ya, me tiene que haber estado Seguro, ¿verdad? No sé por qué Vamos, mira Vale Tengo la boca como una espargata 38 grados, ha subido a 5 grados ya Vámonos, 5 graditos Aquí en el cuarto, toma Bien fresquito Vale 2 minutos 20 No me quito el lámpara nada ni muerto No me quito el lámpara nada ni muerto Por si acaso Pobre que pescadito, tío, va a morir Se pescad va a morir, tío Tan 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 Oh listo Okay Kalau está listo tan 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 no time to explain let's go time to say goodbye to this death trap we made it it's finally over okay claire i'm sorry i know i caused a lot of trouble for you no it's okay it was hard for both of us well i really hope you find your brother i i know what it's like to be alone oh steve so where should we go now i can take you anywhere you want to go clear hmm i hear hawaii is nice this time of year you got it hehehe well, let's see oh Buen cachalón Que cabrón Este juego no está terminado Ahora verás lo que es el terror real Es todo Coño Joder, la base a la que tiene el pavo este, ¿no? Es lo que tiene, es rico totalmente, el tío tiene ahí un tanque aparcado y un caza... Eh, voy a guardar creo yo, eh, para que no se me tenga que comer otra vez la mierda de esto Me he guardado otra vez por si acaso Hombre precavido vale por 10 Si, vamos a guardar Vale, te conseguirás vida a tope es lo que hago yo Eh, tengo vida, es bastante Tenemos vida, tenemos vida Ahí Y de arma la pipa y poco más, a ver si te comprendes y eso Vale Vale Las normales no lo aconsejo disparar Sí, pero las normales no salen para nada, eh, ya te digo Las normales son... una de las oficios ahora no vale el capullo del caza seguramente no el gilipollas este que habrá que matarlo solo tienes que huir yo no me enfrentaría las transformaciones a los verdes el capullo del caza el capullo del caza no hay una vuelta el capullo del caza 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 vale me mata de dos golpes más o menos el cabrón me mata de dos golpes ok para saberlo vale vale no te acerques mucho afuera vaya dos días que se pega el cabrón eh voy a coger diez flechas de esta para dispararle un poco poco y poco más y poco más voy venga vale vale por dios que lentitud no te acerques 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 casi ¡Cabrón de cuidado, eh! ¡Cabrón de cuidado! ¿Que me has tirado para abajo o que...? ¡Hostia! Yo no sabía eso, tío. ¡Madre de mi vida! Vale, ahora entiendo tu comentario de no te acerques mucho afuera. Me cago en la puta. A ver este, tío. Sí, sí. Por eso me has dicho eso. Ahora lo entiendo todo. Tío, es muy pesado, eh, este pavo. Me lleva el spray, pero me he intentado no utilizarlo. Me he intentado no utilizar el spray, todos los sprays, la verdad. A ver si... O sea, tío, me llamamos un porrazo, me ha pegado el cabrón, eh. Ojo al dato. Ojo al datazo, oye. A ver, este tío me lo tengo que pasar. Se me está haciendo un poquito pesado, tío. Está así, tío, tío. Tío, puta. ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! ¡Aaah! ¡Es que tarda mucho los troches! ¡Es que tarda la vida! ¡Que me caen todos los muertos! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Aquí me va a matar! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Tengo que atraer un sistema total! Esta parte se ve fácil, pero claro, tienen que mirar el truco. ¡Claro! ¡Vamos! 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 Este es un cabrón, este es un cabrón, me va a matar. Me va a matar. Nueva ese efecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menos más, yo! ¡Me va a por culo ya, yo! ¡Tú muerto! ¡Joder! El Tyran caído, menos más, yo. ¡Uf! No, yo pensé que me había matado otra vez. ¿Qué fue malo? Oh, nada. Solo un gato gigante que tenía que ser atrapado. Una cucaracha gigante. ¿Qué está pasando? No lo sé. El avión ha cambiado la dirección de su propia. ¿Dónde coño vamos ahí? ¡Vamos a comer el avión! Está en piloto automático. ¡No puedo cambiar el control manual! ¡Muy disculpen! ¡Muy disculpen! ¡Pero no puedo dejar que te escapa ahora! ¡Oh! ¡Alfred! ¡Esta estraga gigante! ¡Esta estraga gigante! ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hace calor, hace calor de cojones, tío. Ojo, Steve, ¿qué estás pensando? Le gusta, ¿eh? Ojo. No, 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 no. ¡Hey! ¿Dónde estamos? Latitud 82.17 grados. Eso es... la Antártida. ¡Nos estamos en la Antártida! ¿Qué? Hey, esos son los aviones que dejaron la isla justo antes de nosotros. Entonces eso debe ser... Este lugar pertenece a un prologue. Así se entra, ¿eh? Así se entra en... ¿Guardar los datos de la primera mitad? Sí, hombre, claro, se guardan. Claro que se guardan. Vale. Comienzo de la parte 2. Ojo, estoy quedando siempre tirado en el mando. Vale, venga. There, ¿no? Sí, hombre. No, no. ¡No, no! No, no, no. No. No, no, no. Hey, wake up, Steve. We're... Still alive. Steve. Steve, ¿qué se te ve plumero? Ahí viene el papacito mamadísimo, creo. ¿Otra vez? No jodas, ¿no? Oh, ah... El avión está robado. Bueno, vamos a dividirlo y encontrar otro camino de esta frízer. ¡Cierto! Ok, ¡vamos! No la restringida, muy bien. Pues nada. Viene el pavo ese y me destroza la cabeza porque... No queda nada. Un suspiro. A mí me le dan un suspiro. Me sigo y estoy muerto. Algo de vida, por dios. ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Algo de vida... Ah... Oh, qué más ruido me da esto. ¿Cuántos zombies hay, tío? Leche, de verdad. No queda nada. 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 Oh, por dios. Oh my god. Este bolso tiene a un papacito y el estallion no es... Oh, que tiene más. Esa más gente, tío. Ahora sí. Ahora, Claire está a tope. vale ma va la de pitola está muy en teoría, ¿no? casi 20 balas ¿otro? vale ya, ¿no? vale gracias tan solo hay libros bien, es de un trabajador venga, vamos a leer el diario 30 de octubre cuando empecé a trabajar para Umbrella pensé que podría disfrutar de una vida sin preocupaciones como empleado de esta gran multinacional resulta paradójico que haya terminado siendo un conductor en un sitio así he pedido un cambio de puesto pero me han ignorado completamente parece una prisión el trabajo es muy duro y no tiene nada de entretenido preferiría estar muerto nunca me lo habrá dicho porque van a ser zombies 30 de noviembre me acaban de cancelar las vacaciones que tanto me merecía parece que no tenía el suficiente mano de obra de vida un error de Alfred el director de las situaciones ese invencio no tiene perdón ni siquiera nos trata como seres humanos 5 de noviembre bueno también otra otro hilillo ni siquiera nos trata como seres humanos porque no lo somos tampoco soy zombies 5 de noviembre un tipo que lleva trabajando aquí 8 años me ha contado una historia muy interesante tiene que tener una tiene que tener una paciencia dice que no hay un hombre encerrado desde hace más de 10 años en una cerda en los sótanos la gente le llama la gente le llama Nosferatus y le tiene mucho miedo que historia más absurda desde noviembre a medianoche me ha despertado un terrible gruñido que parecía por venir de las profundidades que triste asustarme por una historia estúpida pero supongo que cualquiera tendría problemas para mantenerse cuerdo si tuviera confinado en un lugar como este interesante papalopoulos vale que hay aquí aquí no hay más nada aquí no hay más nada vale bueno pues nada nos vamos de aquí vamos a ver que que cosillas hay más en estas instalaciones te digo aquí hay una escalera o aquí hay una doble puerta que se puede entrar vamos a entrar en la doble puerta ahora que no me he encontrado bueno está llena de sangre por cierto así como que no tiene una causa muchos zombies esta puerta se puede entrar vale de momento no tenemos mapa de la zona es una cosa very important pues hay cositas déjame salir no está diciendo llevo mucho tiempo aquí esto que es una máquina para metal con un filo cortante voy a usar para tratar efectivamente los metales máquina para metal lo mismo vale una planta dos plantas ulele planta hielo verde y aquí otra vale dentro de esa habitación donde está el zombie hay un maletín así que que si tranquilo ese hombre que lleva bastante tiempo sin comer pero lo estoy viendo sigue igual para todos eso es munición de escopeta chicos eso es munición de escopeta se puede venir vale ahí sabemos que hay munición de escopeta y que supongo que tendremos que venir con algún metal raro o lo que sea para cortarlo con esa máquina que quiere decir eso que cuando utilicemos la máquina se abrirá la cerradura de partir a la cosa esa el zombie ese lo mataremos y conseguiremos la munición de escopeta más el maletín está cerrada en la puerta pone sala de máquinas vale ok es que no hay más nada vamos a tener que bajar las escalerillas vamos a por ello y abajo hay dos zombies por lo que he visto y tiene pinta de haber tres tiene pinta de haber tres zombies vale tengo unas aguasetas en las pinas chavales que no os hacéis una idea eh parezco ahora mismo un tuyido bueno procedemos a bajar las escalerillas sabe que nos podemos encontrar si nos encontramos algo guay si no nos encontramos nada pues nos comemos un carajo obviamente así que nada aquí tiene que haber un zombie o a lo seguro uy te has quedado cojuela compañero es posible que el asesino haya sido un monstruo por favor arañas no tío de verdad odio las arañas tío de verdad en los resident evil odio las putas arañas bueno bonita puerta por cierto para estar en una sala de fábrica ¿sabes? ¿qué coño es eso? vale está cerrado ley de cerradura vale flechas 30 flechas cinta de tinta importante también más hierba quizá hay libros inútil parece que por aquí se arrastró algo ¿susto? bueno muy bien un momentito vale carta del mayordomo Sir Alfred perdóname por anunciarle mi partida inmediata mediante esta carta primero se vio a su padre y durante mucho tiempo he compartido la alegría y las penas de la familia los Lord Alexander murió hace 15 años de manera inesperada y más tarde un accidente provocó la muerte de nuestra querida Alexia te vio aportado ser el cabeza de familia a una edad muy temprana y casi enloqueció por la pena de haber perdido a todos sus fêmeas al mismo tiempo yo no podía hacer nada y me sentí impotente primero pensé en matarme para disculparme después me di cuenta de que sería un insulto para nuestros queridos Lord Alexander y Alexia que en gloria Stein ah pues ya está un archivo de carta del mayordomo vale hay un interruptor lo pulsamos pues claro parece que no funciona y no hay respuesta vale o sea hay una respuesta ok de aquí ha salido cucarachas de abajo interesante pues este es otro libro para leer memorándum de Alexander venga mi padre Edward 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 no es Edward en verdad descubrió el virus madre madre en colaboración con Lord Spencer que también era un aristocrata lo estudiaron para utilizarlo como fines militares con el tiempo la investigación empezó a definirse y me utilizaron una variación del virus madre como virus T para camuflar su investigación y fundar un bralachemical y me especialicé en biogenética madre mía como estoy leyendo y he participado en un proyecto que colaboró con las investigaciones de mi padre sin embargo atravesé una etapa difícil y mi padre murió dejando el proyecto a medias ahora estamos en desventaja con otros investigadores porque hay mucha competencia en el campo del virus T he desarrollado el nombre de la familia Ashford establecido por nuestro interceptado Verónica si no hago nada un bralach caerá en manos de Spencer debo acelerar el proyecto al máximo sin que Spencer se dé cuenta después de mucho meditar he decidido establecer una instalación de investigación a gran escala estará en la terminal de transporte que coturía en una mina abandonada en la Antalpida en la instalación se construirá una habitación para mí será muy parecida a mi mansión legado del triunfo de Trevor ahí podré rodearme de mis mejores recuerdos por motivo de seguridad este proyecto secreto recibirá un nombre en clave es el nombre de la hermosa antepasada de los Ashford Verónica a quien tanto me gustaría revivir estoy seguro de que los resultados de la investigación serán tan gloriosos como su nombre y de esta forma devolver honor a la familia Ashford interesante muy interesante la verdad vale pues aquí hay hiervecillas y poco más puede guardar vamos a guardar venga sí guardamos con Ashford 15 aún tenemos unos 45 minutos más chavales para que lo sepáis maravilloso vale vamos a saltar cosas vamos a saltar las no vamos a saltar las estas vamos a abrir el maletín vale vale ahora tenemos pólvora y ahora la combinamos con esta la combinamos con esta combinamos con esto y combinamos con esto ah hostia hierba azul y hierba verde vale si me dan hierba azul y hierba verde significa tema de de bichos de insectos sabes por qué se llama la red cínico de verónica si no lo sabes no te lo diré supongo porque hombre por lo que ya estoy leyendo y por lo que llevo de juego supongo que será por el hecho de que hay un código que hace como que la la genética del virus usted y a ese código puede ser que lo llamaran verónica para crear a lo mejor a verónica supongo no sé más o menos puedo entender eso no estoy seguro del todo la verdad vale aquí no hay más nada que yo sepa aquí no hay más nada que mira tanto ahí parece que es una especie de nido es bastante grande no creo que este nido se pueda eliminar asco de dichos tío es un tisto en el que hay hierro azul ahora no necesito usar esto de verdad asco de putos bichos de verdad si por cierto me he equivocado en la teoría de code verónica no me lo digas vale ah mira el color de llego yo ahora ¿cuántos zombies hay aquí? uno he visto no puedo ir por aquí vale 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 este tampoco lo quiero gastar todas las balas hay dos los dejamos ahí está cerrada en la puerta esto pone salada de minas vale 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 un problema de control para que no hay energía no puedo usarlo está todo aparecido aquí entre todo el clasificador puse dentro de todo gas antiguo frágil se gira no se gira aquí una puerta vale vamos a ver usain bolt es decir la verdad es que ha corrido mucho algunos pegan un sprint que no vean vale esto que es se viene una máscara gas y un escape de gas coño no 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 ella hija de puta que poco me gustan las arañas tío de verdad es de verdad es lo que hay algo más es lo que más odio de los resident evil y las arañas os lo digo de verdad no os hacéis ni una idea no os hacéis ni una idea de lo que odio a las arañas en este juego oye que no esté bueno o que ella tía besada abajo yo tengo otra madre mía que no mueve la perra quizás con un de todo de gas el que tendré ácido perdón los mato puede ser qué es esto coger etiqueta código bueno aquí no se puede ir no parece que es una pieza de clasificador la cinta transportada está rota hay un hueco hay un hueco pues o son resistentes las arañas o las flechas son malas pero no recordad que eran malas tío si te digo que esto es una mierda vale vamos a salir un minutito fuera de que hay por aquí a ver que nos podemos encontrar hostia ha fallado vaya este wey el nombre de clasificador nos carga y las envío a los almacenes vale su hay amigo y ahí hay algo vale he visto ya algo que estaba brillando digo no sé exactamente dónde weapons armas ¿no? si no me equivoco weapons son armas hostias vaya guía le pega un trancazo oye pues mira una flecha un muerto todavía ¿qué es esto? ya ves a la mina madre mía ya va digo yo ¿dónde está el otro? maravilloso me encanta oye me encanta la flecha ¿qué es esto? una llave inglesa vale no pasa nada mezclamos tanto no no mezclamos esto con esto le debemos que sí cogemos la de esto detonador está cerrado los explosivos están en el puesto pero no hay detonador coño pues entonces sensible al calor al calor habrá un interruptor o algo no los quiero disparar ahí ¿verdad? aquí hay misiles me preguntan para qué planean usarlo no puedo empujar esto ¿no? vale vale a ver que aquí aquí hay muchos productos químicos me gustó para que se usaba nada más vale ok pues nos vamos aquí venga listo ok la sala de minas es esta que está aquí en esta misma habitación tenemos una sala de minas vamos a ir para allá que vamos a echarle un vistacillo otra vez y adiós le pego un desho tengo una gana de pegarle un disparo a ti te lo tengo que hacer compañero lo siento a ti te ha tocado no tengo más flechas tengo dos más vale perfecto usa llave mina sí venga a usar llave mina la voy a necesitar la llave desecharla sí vale ok desechamos bueno pues tenemos ahora nada no tenemos nada tenemos que entrar en esta habitación a ver que hay aquí que de momento no hay nada por lo que estoy viendo por aquí subimos subimos todo frozen todo muy frozen hay una gana con forma octogonal hay una nota gas venenoso cerrar en caso de emergencia vale necesitaremos en teoría una manivela si no me equivoco this is resident evil también resident evil si no tiene manivela no es resident evil es así vale esto por aquí vamos a irme todo por aquí a ver que hay no hay nada aquí hay una puerta la puerta está un poco poco visible también la verdad pero bueno yo creo que también lo hacen por eso para que ay para que cueste aquí ni nada que coño es eso un perro falle no hay nada 3 perros los perros también los perros aquí en este juego son increíbles cerrar en caso de emergencia emergencia parece y la mala nivela exactamente pues mira buena buena observación vale es que hay aquí que he visto un botoncillo azul vale una palanca para el generador de la palanca si nos va a dar electricidad correcto generador activado maravilloso todo ha salido a pedir debilados para la parte de eso no hay nada aquí como a esto más plantas que bien muy bien coger hielo verde claro tenemos otra vamos a mezclar dos vale porque yo creo que vendría bien mezclarlas bastante vida y vamos a coger esta y el rojo verde al verde para todos ahora que podemos y aquí creo que ya no hay más nada que bichear como estas como estas como estas bienvenidas como estas valentina puede ser no me equivoco de tu nombre si no recuerdo mal si mi memoria no me falla mi memoria de pez algunas veces vale pues listo vamos ahora al tema de etiqueta que bueno hay que bajar de aquí y bueno el tema del generador era por otra cosa también que no funcionaba el zombi dice que está por ahí lo voy a dejar vale tampoco me importa mucho vale aquí me pone el contrato para el especificador energía no puedo usarlo vale esto y la nota gas antifragil vale aquí supongo que tengo que poner la etiqueta ya está efectivamente vale has pegado la etiqueta código exacto al quinto pulsa interruptor si sigue sin llegar energía vale sigue sin llegar no pasa nada hay que echarle un vistazo el generador la cuestión es a donde llegaba el para el generador era aquí en la parte de la en la tiene aquí tienes aquí y en la taquilla de zonas seguras hay verdad 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 y si yo aseguro el botón tío el botón tiene razón tiene razón tienes mucha razón tienes mucha razón era aquí te va a ser una calor terrible 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 a tomar por culo no está el bicho tal sal con salen muchos bichos que tal Mauricio ya empecé a jugar Warzone volverás, hombre, por supuesto que sí que volveremos, obviamente que volveremos a jugar Warzone y estaremos a full on fire, como siempre 10% por cierto, por cierto, importante noticia chicos, hoy voy a jugar en directo con mi novia vale, que lo sepáis hoy voy a jugar en directo a un juego obviamente va a ser momento creo que lo escuché no sé si lo está escuchando no se entera no se entera, está por ahí haciendo cosas bueno, lo he dicho hoy chavales vamos a hacer un directo jugando a un juego no sé si lleváis, es un juego muy light no lo tengáis muy en cuenta Jurassic World Evolution vale, es crear el parque de atracciones de de los animales de los dinosaurios vale, y voy a jugar con ella obviamente si veo que tiene que os gusta nos lo pasemos bien y tal pues seguiremos jugando y creando nuestro parque de atracciones un clásico vale, así que bueno pues hoy estaremos jugando creo que sobre las 5 y media 6 de la tarde hora española o sea, dentro de unas 3 horas aproximadamente vale, pero no sepáis parece que funciona con electricidad no hay respuesta vale, así que lo he dicho ya sepáis así que tenéis una cita conmigo y con mi novia aquí estando en directo aquí en mi canal de Twitch vale y bueno, los que tenéis Amazon para ahí os podéis suscribir totalmente gratuito fácil, easy vale vale tiene aquí y en la tabla de zona segura vale aquí no funciona este o sí me quedo a cuadros es que es a cuadros hay un interruptor pulso el interruptor sí parece que funciona con electricidad no hay respuesta ¿cómo que no hay respuesta? ¿cómo que no hay respuesta, compañero? tengo muchas cosas aquí no estoy bien de espacio vale vale a lo mejor tengo que ir a la zona de las arañitas porque a lo mejor ese generador ha hecho funcionar otro qué asco de bichos, tío de verdad me cago en su puta madre el azul el azul encima me va a envenenar encima me envenena te puedes creer eso igual son dos pintas muy bien pinta muy bien pues no lo sé la verdad porque es decir que no no he visto nada de guardón 2 además creo que no ha salido nada tampoco de guardón 2 no, esta no es pues ya es la de allí la verdad el estado actual de guardón no es el mejor pero comparado con dos minutos está muchísimo más jugable pues la gente dice al revés tío la gente lo dice al revés esta palanquita que pasa que no funciona esta palanquita debería funcionar vale es activado el generador ¿no? o ha sido mi imaginación mía pobres trabajadores ¿eh? ¿cómo han terminado? encima de esclavos han sido zombies tío increíble qué pena de animal de persona parece que hay una pieza de clasificador la cinta de transportador está rota ahí un hueco vale en teoría la vale cuando activemos la de esto vale un momentito cuando activemos la luz la electricidad vale cuando activemos la electricidad tiene que saltar la empaquetadora bueno activamos la electricidad activamos la de esto de ¿cómo se llama? no no sabía que me iba a meter a hijo puta eres un cabrón hijo puta cabrón vale eh el panel con la luz roja probaste el panel con luz roja el panel con luz roja el panel con luz roja panel con luz roja tío sé cuál es ah sí el que está al lado de la palanca sí, sí en teoría sí a ver si me he olvidado aquí algo parece que esta es una pieza de clasificadora pensé que aquí se recogían las cargas vale echar un vistazo por aquí que no me olvido de nada está cerrado aquí un explosivo sensible al calor vale esto aquí no tengo que hacer nada en teoría aquí me olvido de esta zona porque aquí no hay nada más que hacer ahora la cuestión es vale empaquetadora sí si te he entendido no 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 2021 por los hackers y ahora igual la gente también se está quejando mucho de los hackers la gente ahora se está quejando muchísimo vale esto de las arañas esto me he echado un vistazo un momento a ver si no se a ver si no le he dado bien no sé o a lo mejor tiene un tiempo puede ser que a lo mejor el generador tenga un tiempo límite y tenga que activarlo ¿sabes? para que no esté funcionando sin querer no aquí no era ¿no? si era por aquí esta puerta es aquí vale que yo no recuerdo ningún paso más que el generador puede ser que a lo mejor ya se haya apagado ¿eh? puede ser porque tengo que esperar mucho tiempo vale activado está uy uy que alegría que alegría por dios vale emulición me viene maravitupendo oye y dos madre mía hay dos hierbas por aquí ¿eh? ojo vale mira está apagado ¿no? ah no el generador está funcionando vale generador funcionando eso es maravilloso yo tengo que darle yo la llave ni nada de eso quiero echarle un vistacillo por aquí a ver que hay esto ya lo he explorado todo y aquí no hay más nada vale generador está funcionando vale eso es importante vamos a echarle un vistazo por aquí a ver que hay aquí está mejor aquí me he saltado algo ¿sabe? que no puede ser perfectamente aquí está lo de hay una agujero con forma estogonal hay una nota gas venenoso cerrar en caso de emergencia ahí está bien y ahora continuamos bien esto de hecho vamos a echar un vistazo al mapita puerta a puerta vale esa puerta esa puerta vale ok antes de nada vamos a mirar por aquí a ver si esto pulsar interruptor sí parece que no llega energía vale no llega o será por algo que no llega un conducto o algo esté roto tío un par de contador para el clasificador no hay energía no puedo usarlo vale no tiene energía pues nada habrá que habrá que activar algún algo algo tenemos que activar para que funcione todo esto todo el circuito chachi piroli uno fuera voy a tomar por el culo ya ahí por puta vale esto es nada vamos a activar vamos a entrar otro de dentro por si acaso cada mejor no sé se me olvida algo una caja puro está cerrado no hay cerradura vale ahí tenemos una hierba por si acaso pulsar interruptor sí no hay respuesta vale vale en la zona de la electricidad te sacaste algo en la zona de electricidad que van a aparecer algo en su puta madre activa pero no subiste la palanca la que palanca la del generador sí si la subí no te quedas aquí si la subí no ahora me estás dejando con la duda te vamos a echar un vistazo puede ser puede ser puede ser que no haya el generador empezó a funcionar si no el generador empezó a funcionar tan tranquilamente puede ser que la que me he equivocado no la haya subido pero bueno vamos a echar un vistazo ¿lo ves? el generador está funcionando sin eso en teoría no estaría funcionando ¿lo ves? el generador está funcionando yo creo que no estaba prestando mucha atención la verdad vale no te preocupes vale ok en las demás habitaciones aquí ya ni más nada obviamente vale pero según internet no tienes que hacer nada en otro sitio para la luz vamos a echar un vistazo tío no sé a lo mejor me he saltado algo a lo mejor me he saltado algo hijo de puta a mí me ha sorprendido en verdad pero bueno vale vamos a subir arriba un momentito a ver si hay algo aquí que había aquí había nada ¿no? aquí ni nada va hay tan solo el libro ah mira tenemos el mapa a ver esto he hecho vale ok vamos por el otro lado ahí tengo una puerta que está cerrada me pone que está cerrada sin que vamos a echarle un vistazo estamos aquí vamos por la doble puerta y luego al fondo esta doble puerta que a lo mejor no he entrado en esa puerta ¿sabes? quién sabe como a mí no me ha dicho que hay una puerta ahí estoy con veneno ¿no? ¿me puedo morir con el veneno? hijo de puta hijo de puta está cerrada la puerta ¿verdad? sale de máquina vale a ver sale de aquí vete por la puerta que está después de subir una pequeña escalera entra por la puerta y mata a los perros y activa el generador que está al fondo en esta habitación vete a restablecer la energía eléctrica en esta habitación vete a restablecer la energía eléctrica antes de salir coge las 5 hierbas verde y 2K de bala para la pistola si tiene espacio si no pues vete a descargar el baúl sal de aquí y de la habitación congelada me puedo morir ¿no? vale me tengo que ir de aquí cagando leches en teoría es que yo creo que yo he activado bien la de esto no sé que se ha bugueado esto vale peligro bueno cuidado tío joder vale vamos a echar un vistazo a ver si en la guía vale a ver vale 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 si en teoría en teoría dice lo mismo que tú me estás diciendo tío ya vas a la persona casi ya mucha claridad y no veas vamos a entrar aquí a ver si a lo mejor hay algo que me he olvidado no sé oh my god oh my godness madre mía rifle de asalto y tanto que lo cojo no hay nada no hay nada madre mía bendito tú eres joder me pasé el juego cinco veces y estoy que no puedo el calor vale puede ser que necesitemos el mechero un mechero tío a lo mejor necesitamos un mechero quien sabe a ver a ver vale dice sigue recto y gira a la izquierda y luego a la derecha y llegarás a él ahora vuelve a la entrada de la sala de potencia y encuentra el interruptor pulsar pulsar y volverá a la corriente vuelve a la sala de producción claro es que entonces hay un esta es la sala de potencia esta es la sala de potencia esta no es la sala de potencia hay un pulsador vale vale dice eso se hace más tarde vale vale joder donde era tío no lo leío vale no encuentras enciendelo vale nuevamente a la derecha sigue recto y gira a la izquierda y luego a la derecha y llegarás a él ahora vuelve a entrar a la sala de potencia y encuentro el interruptor ¿la sala de potencia cuál es tío? ¿será esto la sala de potencia? tiene pinta de que sí, ¿no? tiene pinta de que la sala de potencia es esto este es el interruptor del clasificador ¿puso el interruptor? sí ¿cómo que no llega energía? esto se ha tenido que buguear, ¿eh? esto acabo de ver un vídeo falto paso en la sala de electricidad tienes la palanca y luego como un panel ¿dónde? aquí ¿dónde estoy yo ahora mismo? tú activaste la palanca pero no el panel efectivamente ¿y el panel dónde está? ¿dónde está el querido panel, compañero? no, es donde activé la palanca allí está también el panel está donde activé la palanca vale, me ha hecho un vistazo aquí 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 no hay nada vale vale ¿y el panel dónde está, tío? el panel ¿dónde está? ¿dónde está el panel el panel S, tío? oye, por cierto buena película esa, ¿eh? muchas gracias, tío por los bits ¿dónde está el panel S? es que explícaselo a papá porque aquí no hay nada cerca de la puerta ¿esto? qué hierbas ve a cogerla va a coger las hierbecillas somos torpes de cojones, ¿eh? me estoy dando cuenta madre mía si es que he pasado por aquí 25 millones de veces y no he visto esto, tío claro así, claro me cago en Dios, tío la paga que tengo, tío esto es una paguita seria, ¿eh? y a mí el Estado no me lo dice, ¿eh? madre de vida Dios mío, tío qué tristeza esto lo cortarán, ¿no? no, no esto lo voy a dejar esto lo voy a dejar todo esto lo voy a dejar para que veas lo inútil que soy para que veas lo inútil que soy, tío vale, tío menos mal, macho sí, forzamos hostia, tío qué tristeza vale, va a la palanca vale es más inútil yo que me acordaba de eso no pasa nada son cosas que pasan en esto estamos en directo vale los carriles vale vale que esto significa creo que era más biológica o algo de eso ¿no? vale vale más cara de gas no hay necesidad de momento ahí está está roto hay un escape de gas wow vale vale bueno yo tengo ya la máscara por si acaso vale eh venga un poquito más chavales y nos vamos a guardar vale partida y ya terminamos el otro que era aquí si no me equivoco no esto que es quiere nada quiere nada útil yo extintor no tengo antes de terminar pulsa el botón de la taquilla es un buen final para el capítulo vale vale pues si vamos a no puedo ir aquí vale falta el extintor ok supongo que habrá extintor en otro lado digo yo vale pues activada la luz ahí también pues nos vamos de aquí listo calixto tío listo calixto y terminamos el directo bastante bien casi cuatro horas tío obviamente de estas cuatro casi cuatro horas quedarán quedarán un poco resubido todo obviamente joder que bien se ve ahora joder joder que algún dio vale ok perfecto pues vamos a guardar el botón y ahora guardamos vale ya terminamos el directo chicos bueno por cierto dentro de unas tres horas a prox estaremos en directo otra vez jugando con mi novia ojo la primera que va a aparecer en directo mi novia pulsamos el botón al pulsar el interruptor sí wow no no debe haber venido tío ahí qué coño es eso tío lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí chicos como siempre espero que os haya gustado la verdad que lo está muy muy bien qué dejo tío voy a dejar las flechas las flechas no las voy a utilizar la vida quién será el próximo momento lo sabremos obviamente tiene pinta de ser lo que dijeron en los documentos nosferatus o algo de eso no así que bueno yo creo que va a quedar bastante interesante el directo próximo de decode verónica que supongo que será mañana domingo en teoría tendría ganas de jugar mañana y darle caña y terminar lo antes posible pero creo que todavía queda bastante así que la chicos de verdad muchísimas gracias a todos por cierto muchas gracias a todo el mundo que os habéis pasado y por supuesto a un tiro el mal 8 bienvenido al canal muchas gracias también por los bits donados ahora les agradece muchísimo espero verte por aquí en el canal pues todo lo posible todo el tiempo que tú puedas y muchas gracias por ayudarme y nada dentro de unas tres horas aproximadamente estaremos en directo jugando a jugar igual con mi novia en teoría si no se echa para atrás vale que lo sepáis y así que estaremos jugando de chill tranquilo hablando y bueno ha sido el parque de atracciones jurásico que nunca lo jugado y me ha descargado gratis porque lo tenía en la epic game y digo bueno vamos a echarle un ojo y ese juego le gusta mucho a ella y a mí también me gustan los dinosaurios y tal y creo que nos vamos a pasar muy muy bien así que nada chaval aquí me despido nos vemos dentro de tres horas como he dicho antes y nada que tengáis un bonito sábado disfruten del día de la tarde de la noche y sé feliz y buenos besitos